A continuación la nota editorial titulada en las tardes de hoy un asesinato y varios culpables. Para nadie es un secreto que en Maní estamos viviendo bajo el asedio de delincuentes que trastornan la paz y la convivencia. Y no es cosa de ahora, eso ocurre desde hace tiempo. La violencia está imponiendo la cultura de la muerte frente a una población que llora impotente la pérdida de sus muertos. La triste historia de nuestros barrios está escrita con sangre. Llevamos décadas denunciando hechos sangrientos, tragedias desgarradoras y víctimas ajenas a los acontecimientos violentos que se reproducen a diario en la mayoría de nuestros barrios. Recordamos que hace apenas unos años fuimos el centro de atención por la muerte violenta de un alto oficial de la Policía Nacional en momentos en que se disponía a supervisar uno de los tantos puntos de drogas ubicados en la parte norte de nuestra ciudad. Y vemos asesinar a jóvenes, niños y ancianos en balaceras protagonizadas por elementos del bajo mundo que se disputan el control del territorio donde operan sus negocios ilícitos. Así fue como vándalos fuertemente armados se enfrentaron a tiros en el setor de los barracones zona norte, asesinando a un envejeciente que se encontraba sentada en la galería de su residencia. Doña María Zoraida González, de 82 años, fue alcanzada por dos impactos de bala que le cegaron la vida en un hecho que ha consternado a toda la sociedad. Vanileja, la muerte de María Zoraida de manos de delincuentes que se han apoderado de los barracones y más allá de ese acontecimiento. Ahora tenemos que murió María Zoraida González, también conocida como Doña Villa, la vecina del sector de las 20 casitas. Y demandamos una respuesta urgente del director general de la Policía Nacional, general Alberto Ten, porque al parecer la policía local está ocupada en otros menesteres como los denunciados por el doctor Juan Aibar. Vanileja necesita un cambio radical en modo de operar de las autoridades policiales. El pueblo bueno y trabajador no puede quedar en el pasado. Esta sociedad reclama acciones responsables para frenar la delincuencia en una ciudad que merece y exige seguridad. No es posible continuar perdiendo vidas inocentes en una orgía de sangre provocada por delincuentes que se creen dueños de nuestras calles. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy, un asesinato y varios culpables. Y hasta aquí también en esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente al día viernes 22 de abril de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes un buen fin de semana.